¿Qué onda audio cuates? El día de hoy vamos a hablar sobre cajas directas. ¿Qué tal amigos? Nos encontramos aquí en el estudio de Manzana B y seguimos con el seminario de Ingeniería en Audio y Producción Musical por parte del SIDAC y es un gusto poder compartirles igual estos tips que estamos pensando para ustedes y sobre todo que sean en su función de sus proyectos. El día de hoy vamos a hablar sobre un recurso que se ocupa mucho dentro de los estudios de grabación como en el audio en vivo y estamos hablando sobre el dispositivo que se llama caja directa. Básicamente su función consiste en convertir la señal de un instrumento de alta impedancia como una guitarra, un bajo eléctrico o un teclado en convertir tu señal en que sea de baja impedancia. Por lo regular la señal de alta impedancia viaja a través de estos tipos de cables que son plug y la señal de baja impedancia viaja a través de este tipo de cables que son canon. Bueno, la finalidad de una caja directa es convertir tu señal de alta impedancia que la conectas en el input a tu salida y la vas a conectar a tu preamp de la mixer. ¿Todo esto para qué? Para tener un sonido más limpio, evitar inducciones o ruido, así como tener más claridad y riqueza de tus frecuencias a la hora de mezclar. ¿Por qué? ¿Qué pasa si tú conectas tu cable de línea directa al preamp de tu mixer? Bueno, por lo regular es que vas a tener un poco de saturación, ruidos indeseables y por lo tanto el sonido va a estar un poco más sucio. Bueno, los usos que se hacen de la caja directa por lo general cuando es en audio en vivo es para conectar tu instrumento a la caja directa que por lo general es un cable más corto y la salida de tu caja directa se va a la mixer que por lo general es un tiro de audio más largo y por lo tanto no va a haber pérdida de señal o ruido. En el estudio de grabación la función que hace la caja directa es poder intercomunicar mejor tu cabina con la cabina de operación y uno, evitar ruidos, evitar inducciones o incluso pérdida de señal y que la calidad de tu grabación sea con más textura y con más amplitud de frecuencias. Básicamente existen dos tipos de cajas directas, las activas y las pasivas. Las activas necesitan phantom power para poder funcionar o una batería, las pasivas no lo necesitan. En este caso tenemos una caja directa activa con algunas funciones que son prácticas a la hora del uso, como un atenuador para poder regular la cantidad de señal, como poder linkear. En este caso tenemos dos canales, por lo tanto puede funcionar para dos instrumentos. También tenemos este botón que te limpia la cantidad de tierra o ruido que podemos llegar a tener y en este caso, bueno, control de batería o phantom power. Bueno, espero que este tip les haya funcionado para sus proyectos y sobre todo que sigan el canal del CIDAC y es un gusto poder compartir con ustedes. Hasta luego.